Movimiento Cultural Los Olvidados, un ícono del carnaval paseño, están aquí en los estudios de Red Compañera Mundo la anterior semana, su director Jorge Arteaga lo prometió y lo cumplió, además que hoy es compadres, felicidades, felicidades a todos los compadres, por supuesto, del país, ¿cómo estás Jorge? ¿cómo están todos? Gracias, muchas gracias, gracias nuevamente por recibirnos en el programa y darnos este espacio para poder invitar a la gente que espera todos los años a los olvidados Sí, cómo no los vamos a esperar, si como te decía son parte nuestra, yo quiero que rápidamente recordemos cómo Jaime Arteaga decide conformar esta fundación Bueno, en el año 86, al calor de una fogata de San Juan, cuando todavía se podía quemar, tradicionalmente salían los vecinos, las familias hacían su fogatita en San Juan Don Jaime, mientras le daba serenata a su esposa, porque era su cumpleaños, ahí junto a algunos amigos, vecinos del barrio, pues a él le nace un poco la idea, porque empiezan a tocar melodías de sus abuelos, de sus padres Y a don Jaime le nace la inquietud de volver a interpretar esas melodías que ya habían pasado, porque en los años 80 la línea folclórica en Bolivia era diferente, las estudiantinas, como son los olvidados, habían desaparecido Y pues los invita, los convence a participar al año siguiente en la entrada del carnaval Y es así, pues de que son 37 años ya que los olvidados siempre han estado en el carnaval de la ciudad de La Paz ¿Por cuántos integrantes están conformados los olvidados? No sé si puede hablar por acá el olvidadito que está a su lado, por favor, que no sé su nombre, va a disculpar Solo habla japonés Ah, es imposible Entonces continuamos, por favor Yo le puedo traducir lo que diga Ah, puede traducir De verdad Había sido verdad, yo pensé que me estaba tomando el pelo Sí, dice buenas tardes Ah, ay, muy buenas tardes, es un placer tenerlo ¿Cuántos integrantes conforman la familia de los olvidados? Bueno, estamos alrededor de unos 35, 40 músicos, si es que, bueno, no aparecen más este año, ¿no? Porque después Veo mucha renovación, permanentemente, y eso merece también una felicitación Sí, es importante porque la idea del movimiento cultural también es ser un movimiento generacional, ¿no? Sí, claro Esta ya es la quinta generación de músicos de los olvidados, ¿no? Y entre las personas que participan hay personas muy importantes Aquí el maestro Hiroyuki Akimoto, ¿no? Es quien es parte de la sección de voces, ¿no? Y lo hemos hecho traer exclusivamente del Japón Guau, guau, guau Para que canten los olvidados Salude, por favor, don Giro Salude En español, bueno, en español Es un orgullo de cantar en los olvidados Ya que tiene mucha historia Y también es una alegría compartir esta maravillosa cultura boliviana Como se llama el carnaval, ¿no? Más que todo en La Paz Pues quiero, bueno, queremos que compartan nuestra alegría en el Teatro Municipal Donde vamos a tocar este jueves, ¿no? Sí, 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 sí hay una agenda Perdón, este miércoles Hay una agenda muy apretadita Que enseguida la vamos a conocer Pero para que llegue desde el Japón Y se quede en Bolivia Tiene que amar mucho A nuestro país y a los olvidados ¿No? Si no ya hubiera vuelto Ya hubiera retornado a nuestro país Exactamente Y está casado con Bolivia O me agarró, ¿no? Ya no lo soltó más Ya no lo soltó Feliz, pero feliz Pero feliz, bien agarrado Sí, sí Está bien, está bien Ahora, la agenda La agenda para este 2023 viene apretadita Pero yo quiero destacar esa obra social que ustedes llevan adelante año a año Y esta vez está dirigida a nuestros niños Sí, sí, bueno, empezamos el miércoles 15 de febrero Vamos a estar en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez Con el concierto tradicional de los olvidados ¿No? El concierto que siempre realizamos en estas fechas en el teatro Tenemos dos elencos de danza Invitados, ¿no? Está el elenco de Danza Vida Con el nombre de doña Margot Salas Bajo la dirección del maestro Leonardo Acosta Y también el elenco de la compañía de danza Esencias Que es un elenco de danza joven en la ciudad del Alto Y los hemos invitado a participar de esta función de los olvidados en el Teatro Municipal Como para también darles un impulso La patadita de la suerte Por así decirlo, ¿no? Porque es importante que los jóvenes empiecen a cultivar todo lo que es música, danza, teatro, ¿no? Y si nosotros que ya estamos en estos varios años no lo hacemos Entonces estamos incumpliendo, digamos, ese acuerdo que tenemos nosotros con nuestra misma gente Posteriormente, el jueves dieciséis de febrero Vamos a estar en Comadres, en el Hotel Torino Ah, ah, ah La fiesta de Comadres, ¿no? A pedido de todas nuestras seguidoras Sí O sea, nuevamente los olvidados van a hacer la fiesta de Comadres, ¿no? Y con la exclusiva participación de Don Omar, le cuento ¿Sí? Sí, de Don Omar Valdivieso ¡Claro! Mi paisano Claro, y junto a los canares del Chaco Ah, imagínense, mi paisano Vamos a estar ahí en el Hotel Torino, ¿no? Haciendo de las nuestras, ahí bailando con las comadres Y bueno, ya el viernes 3 de marzo Es la fiesta bailable benéfica A favor del Hospital del Niño del Pabellón de Quemados, ¿no? Eso Todo lo que vamos a recaudar de la venta de las entradas Va a ir para la compra de medicamentos, ¿no? Para este pabellón Qué bien, muchas gracias a nombre de todos estos niños Ustedes se han convertido en una escuela para muchos músicos Muchos quieren entrar Todos sueñan con ser parte de los olvidados ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, lo primero es que tengan ese amor hacia el carnaval Hacia la agrupación, que conozcan lo que hacemos Y obviamente la parte musical tiene que ir acompañada de eso, ¿no? Nosotros abrimos audiciones más o menos por el mes de octubre, noviembre En la cual varios jóvenes se presentan, ¿no? Con su audición, con su videíto Les explicamos cómo es Porque no es un grupo convencional No, pues Es una familia Es una familia en la cual ya vamos llevando esta generación varios años Y que entiendan lo que es la estructura de la estudiantina Además que es recordar el carnaval de antaño Por ejemplo, este instrumento La concertina Que es muy difícil de encontrar hoy en día O estoy equivocada Bueno, sí Sí, sí Siempre ha sido difícil Porque es un instrumento que ya no lo fabrican Miren esta belleza Es un instrumento inglés Sí Es una concertina Y que bueno Desde la aparición de los olvidados Este instrumento junto a la mandolina Han vuelto a estar en vigencia, ¿no? Porque si bien la guitarra, el charango todavía se tocaba ¿No? En una línea diferente de música La concertina y la mandolina habían desaparecido Entonces, desde la aparición de los olvidados Estos instrumentos han empezado a tomar nuevamente importancia La gente se ha empezado a interesar en estos instrumentos Para aprenderlos a tocar, ¿no? A veces tenían la herencia del abuelo que decían ¿Y eso qué es? Sí, claro Entonces, desde la aparición de los olvidados Ya ha habido ese impulso para que hoy en día Ya haya pues concertinistas jóvenes Hay hayan concertinistas nuevos Mandolinistas, lo propio Y es algo que se debe hacer, ¿no? Marcar el sendero, marcar la línea Para dejar esa huella Que continúan y todos, ¿no? Sigan haciendo de que no muera la estructura de la estudiantina No puede morir No puede morir, por supuesto ¿Qué otros instrumentos así como la mandolina tienen? Bueno, en esta estructura de estudiantina que son los olvidados Está la concertina Oh, la concertina, perdón Ya me equivoqué ¿Ven? Qué vergüenza Está el charango Mandolina, ya le he dicho a la concertina Ay, qué barbaridad Está la mandolina El charango La guitarra Los vientos, ¿no? Y obviamente las voces, ¿no? Quienes son Quienes interpretan Toda esa poesía Que nos han dejado legado Aquellos autores De la década pasada, ¿no? Entonces, todo eso conforma una estudiantina, ¿no? ¿Qué hacen los olvidados en compadres? Porque ahorita en Tarija En mi pueblo En el sur del país Ni les cuento Se olvidan de todo No hay trabajo Las esposas se hacen cargo Si se apaga la luz Todo Ellas tienen que ver la electricidad En fin Si hay algún problema En alguna conexión O sea, las mujeres en Tarija Tienen que saber todo hoy Porque los compadres desaparecen Desaparecen Terrible Bueno, en realidad nosotros nos festejamos El día de comadres Nuestras comadres son las que nos festejan Nos dicen Bienvenidos, ¿no? Tómense este agüita Este refresquito Por favor Síganse este sándwich No sé Entonces, en comadres es donde somos Somos mimados, ¿no? Por nuestras comadres Ah, ustedes esperan a ser mimados Me parece bien Sí Porque en Tarija Las comadres no permiten a los compadres Claro Comadres están solitas Los compadres están solitos Aquí me gusta Están juntitos todos Claro, como hacemos nosotros el show Sí Entonces, todas las comadres bailan Se divierten Ah, y ustedes cantan Tocan Entonces va a ser un reencuentro de ya más de dos años De no haber hecho esto Por las restricciones obvias Sí, pues Que se han dado en el país Por esto del COVID Pero ya este año Nos vamos a volver a reencontrar con ellas Y esperamos que Dios mediante Todos los años pueda ser así Y están volviendo con muchísima fuerza La gente los ha extrañado, ¿no? Sí, volvemos a las calles Claro El 19 de Porque han estado Los hemos estado viendo en pandemia No han dejado de participar Pero lógicamente nunca igual, ¿no? Sí, era ya una responsabilidad aparecer en la pandemia Porque había mucha gente que se desesperaba De estar encerrada en carnaval Y nos decía Quiero salir No puedo estar encerrado O sea, necesito ir a un lugar Donde escuche, no sé, cohetillos O escuche música Entonces decidimos hacer videos Conciertos online No ir en caravana A dejar discos, ¿no? Porque les decíamos Por favor, quédense en su casa Cuídense Cuídense esta temporada Porque va a llegar el momento En el que todo esto va a pasar Y nos vamos a reencontrar Y este año se da eso, ¿no? Ese milagro, ¿no? De volvernos a reencontrar con todos ellos Ahora, Jorge ¿Cuánto habrá cambiado el carnaval? De la época de su padre De don Jaime ¿Qué dice él? Es decir, ¿cómo era antes? ¿Y cómo es ahora? ¿Qué es lo que le cuenta su papá? Bueno, el carnaval en la ciudad de La Paz En aquella década de los 80 Prácticamente era un feriado largo Nada más O sea, la gente agarraba Llegaba el viernes de carnaval Algunos chaleaban la oficina Y bueno, el sábado, qué sé yo Pues a ordenar la casa O a lavar ropa El domingo lo propio Tal vez alguna visita Y el lunes, qué sé yo Ahí, o sea, una parrillita O dormir, descansar Y bueno, ya el martes de chale Ahí, inflar globitos y todo Y amén Y desaparecía, ¿no? Desde la aparición de los olvidados La gente ha tenido como un pretexto Para quedarse en la ciudad de La Paz Porque como el feriado era algo aburrido El feriado largo Y el mismo clima, ¿no? Porque ahora hasta el clima ha cambiado Era muy lluvioso Todos iban a festejar su carnaval A otros departamentos Sí, sí Desde la aparición de los olvidados Han tenido como ese pretexto Para quedarse en su ciudad Y hemos impulsado Para que el carnaval de La Paz Nuevamente florezca En nuestra amada ciudad Y hemos visto que ha sido así Porque no había nada en carnaval Nosotros hemos sido los primeros En participar como estudiantina En una entrada Donde solamente entraban bandas Y chutas Nosotros hemos sido La primera estudiantina Así acústicamente A veces nos mojaban Nos alojaban con globos congelados O nos pescaba la lluvia, ¿no? Pero todos los años Hacíamos lo mismo O sea, participábamos Hemos hecho la primera El año 96 Hemos hecho la primera fiesta El primer baile de carnaval ¿No? Rememorando los bailes de carnaval Del siglo pasado Que se hacían en el Hotel Torino En el Hotel París En el Hotel Sucre En el Fantasio, ¿no? Entonces hemos vuelto a hacer eso Hemos visto de que Se han repuntado Por así decirlo Las elecciones de belleza Porque la regla del carnaval Existía de décadas anteriores En la cual la coronaban En el Teatro Municipal Y ahí era la fiesta, ¿no? Hemos visto que igual, ¿no? Qué hermoso Han empezado a aparecer Estas actividades O sea, los olvidados Han logrado hacer De que el carnaval En la ciudad de La Paz Empiece a crecer Y a florecer, ¿no? Son 37 años De ser propios del carnaval O sea, no somos un grupo Que ha aterrizado en el carnaval Sino prácticamente Hemos nacido para el carnaval ¿Qué les puedo decir? Felicidades Reitero Son un orgullo paseño Son un orgullo boliviano Ojalá pudiesen Porque sé que han iniciado En Cochabamba, ¿no? Todo este mes carnavalero Sí, hemos estado Entonces, tienen que seguir viajando Por todo el país, por favor Sí, estamos en eso Bueno, es un poco difícil Mover a un grupo tan grande Sí, sí A veces hay personas que se asustan Y dicen, no Y son muchos, ¿no? ¿Dónde los alojamos? A los 40 Claro ¿Cómo los llevamos? Un cuartel amigo así Sí Pero sí se está tratando De que empecemos a salir Un poco más Ya de las fronteras De la ciudad de La Paz En Cochabamba realmente Ha recibido Ha recibido el cariño de la gente Don Yuri Ortuño realmente Estaba muy contento El público Se ha divertido Ha entendido la música De Los Olvidados Que inclusive nos han pedido Que regresemos en junio Uy, qué bien A ver si el próximo año Se van a Tarija A festejar, compadre Le cuento, Casimira De que tenemos una oferta Empecemos a trabajar en eso Le cuento que tal vez En octubre Estemos en Tarija Además en compadres Bueno, sería ideal Al año también Ojalá que nos estén viendo Las autoridades en Tarija Sí, ojalá O en Sucre En Potosí En todo el país Yo decía compadres Porque en Tarija Es muy fuerte esto Tanto compadres Pues sobre todo comadres Pero qué lindo tenerlos Les agradezco su tiempo Y no sé si nos podemos despedir Con un temita más ¿Es factible? No, claro que sí Me hacen muy Pero muy feliz Muchas gracias Adelante, por favor Y usted está cordialmente invitada A participar con nosotros En la comparsa En el teatro Voy a ir del brazo con Edward A ver si nos quiere llevar Alejandra Aro No nos quiere llevar Y si no nos quiere llevar No, ha dicho que no Yo le voy a mandar Toda una escolta de olvidados Para que la traiga Por favor, porque Edward Por nada nos quiere llevar No sé por qué Qué terrible Bueno, adelante ¿Qué no querrá que vea? ¿Qué será? Una cuequita ¿Quién es aquel pajarillo Que canta sobre el limón? Anda, dile que no cante Que me roba el corazón Anda, dile que no cante Como enroba el corazón Eso es tus negros cabellos Cadenas y grillos son Que me tienen amarrado Alma, vida y corazón Que me tienen amarrado Alma, vida y corazón Unos quieren con el alma Otros con el corazón Yo solito te he querido Alma, vida y corazón Yo solito te he querido Alma, vida y corazón Yo solito te he querido Alma, vida y corazón Alma, vida y corazón Unos quieren con el alma Otros con el corazón Yo solito te he querido Yo solito te he querido Alma, vida y corazón Yo solito te he querido Alma, vida y corazón Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la La, 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 la La, 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 la Yo solito te he querido La marina y el corazón ¡Bravo! Ha sido un honor tenerlos, de verdad Soy su fiel admiradora Muchas gracias Y mi querida Ale, perdón Nos hemos atrasado bastante Pero te dejamos con la vara muy alta Vienen las noticias